Yo no lloro, no vale la pena, porque me jura el amor, que un día te tuve, por la misma cosa mucho llora, que voy a hacer, que voy a hacer. Yo no lloro, para dar algo, para dar algo, debo enzao, de no aromeo, que voy a hacer, 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 que voy a hacer. Para Irma Martina, la familia Martina, para el sabor peluca, el chicleo Yo no lloro, no vale la pena, porque te curaba amor que te cubre Por la misma cosa cuando llora, que voy a hacer, que voy a hacer Voy a hacer, que me llame el verbo, voy a hacer, que me levanto Para Borrita, Chiquitín, Loco, para Blas y Peluca Sé que lo ven, ya la camarada, solo revalió Perdón por ti, Martina, yo tengo amor, con la boca atrás Y yo te esperaré Perdón por ti, Martina, yo tengo amor, con la boca atrás Ya no lloro, no vale la pena Porque te curaba amor que te cubre Por la misma cosa cuando llora, que voy a hacer, que voy a hacer Voy a hacer, que me llame el verbo Voy a hacer, si ella te mandó Sé que no podré, ya la camarada, solo revalió Perdón por ti, tarde o temprano Por la mañana, y yo le quedaré Para la gente del bosque Chivita Anderson Juan La gente del bosque Diez años en el corazón de todo el Perú Diez años en el corazón de todo el Perú y el mundo